Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Martínez. Soy agradecida de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Mi propuesta básicamente es que haya mayor apertura al comercio exterior en relación a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Eso es básicamente y otro punto importante es que a todo lo relacionado al comercio exterior se le dé a los alumnos mayor conocimiento para que no nada más se basen en importaciones o exportaciones.